El cantón Zaruma de la provincia del Oro es famoso por la historia de café que posee y es ahí donde nace en el año 2014 Coffee Moments Ecuador. Su fundadora y gerente general María Fernanda Valverde nos acompaña desde nuestro estudio de Quito. Bienvenida en boga, ¿cómo está María Fernanda? Hola, ¿cómo está? Mucho gusto. Encantada. Gracias por invitarnos. Feliz de tenerla por acá. Cuéntenos María Fernanda, ¿cómo fue el proceso de creación de esta marca? A ver, como zarumeña innata y apasionada del café, inicié, te cuento, como un hobby. Tuve la maravillosa experiencia de empezar a promover todo lo que es el café zarumeño y luego me di cuenta que a toda la gente le gustaba y las cosas se fueron dando de a poquito. Es como cuando el universo entero está a tu favor, entonces sientes eso. Exactamente. Entonces te vas dando cuenta que en el camino simplemente tienes que hacerlo y le pones ganas y eso es todo. Ahora, ¿cuál es el modelo de negocio que maneja Coffee Moments? Coffee Moments lo que hace es, bueno, trabaja directamente con las fincas cafeicultoras, promoviendo y dando el asesoramiento para poder manejar un producto de calidad desde las fincas. Luego de ello, lo que hacemos es comercializarlo a través de nuestra tienda en línea, en ferias o eventos. Yo digo, si a mí me invitan a la tienda Rosita, yo voy con mi cafetera y mi producto y ahí estoy, ¿no? Haciendo conocer a la gente de nuestros productos. Bueno, ustedes trabajan con microproductores. ¿Cómo los eligen? Bueno, primeramente vamos a las fincas, vemos todo lo que hacen, todo el trabajo, o sea, cómo ellos benefician el café, ¿no? Nosotros, la mayoría de nuestras líneas es café lavado, que es, te cuento rapidísimo, es, por ejemplo, fermentado el café en agua entre 16, 20 horas, a veces hasta 24, si es que el clima nos ayuda. Entonces, todo esto se ve en la cadena de calidad del café. Luego se hace una cata, se arma una ficha técnica luego de la cata para ver la calidad de este café y su puntaje, ¿no? Sobre los 80 puntos, un café, estamos hablando ya de un café de especialidad, un café de alta gama. Ahora, en el año 2016, ustedes deciden ampliar e iniciar la búsqueda de los mejores cafés ecuatorianos, para hacer tostados y también para ofrecerlos al público. Ahora, en la actualidad, ¿cuál es la, esa variedad de cafés que ustedes poseen? Ya, te cuento, tenemos cinco. Sabes que cuando conoces un poco más y vas, por ejemplo, yo antes era amante del café de Saruma, pero cada vez me fui haciendo amante del café de Loja, me fui haciendo amante del café del noroccidente Pichincha, del de Carchi y también el de Inbabura, que recientemente lo pusimos en la familia Coffee Moments y en ese momento fuimos descubriendo que, wow, o sea, Ecuador tiene sus suelos, sus microclimas, absolutamente todo. Entonces, este es nuestro producto, ¿no? Entonces, lo que hacemos es hacer conocer todo lo que es la altitud, todo lo que es, de dónde proviene, quién realiza el trabajo, o sea, en nuestro empaque tú puedes ver la finca, el nombre del caficultor, ¿no? Y bueno, aparte de eso, nos gusta contar cómo es y cómo se prepara una buena taza de café. ¿Tienen productos líquidos también, María Fernanda? Sí, nosotros tenemos también nuestra línea de cold brew, que es café extraído en frío, esto usualmente está haciendo un boom en lo que es en Europa y en los Estados Unidos, así que quisimos nosotros también sacar nuestra línea de cold brew, que es café extraído en frío, macerado con algunas especies como la canela, el chai, el cardamomo, la hierbabuena. Entonces, lo que hacemos es un proceso de maceración, también tiene su tiempo, 10, 12, a veces hasta 16 horas, vas a obtener una bebida más con cuerpo, más que ácida como usualmente es el café caliente, ¿no? Entonces, esta bebida lo que hace es revitalizar un energizante natural y un café súper rico en frío, o sea, con hielo, por ejemplo, para Guayaquil es perfecto, para la costa, bueno, en Quito también. ¿Y de cuántos gramos son los paquetes que ustedes venden? Bueno, nosotros tenemos, esta es la presentación que comercializamos usualmente, entonces, 240 gramos, pero también tenemos presentaciones para nuestros clientes de 454 gramos y de kilo. ¿Y dónde lo comercializan? Nuestra tienda en línea o a través de nuestros números telefónicos, nuestra tienda en línea es www.coffeemomenceecuador.com o nos llaman al 0987-683-031 y bueno, siempre nos pueden ver a través de redes sociales, Facebook, Instagram como Café Valverde, que es nuestro producto comercial y nuestro cold brew es la marca Black Sheep. Ahí teníamos, María Fernanda, la página web que cabe destacar, www.coffeemomenceecuador.com, es la única tienda online de café en el país. Sí. ¿Cuál es la mecánica de compra y qué productos vamos a encontrar en ella? Tú puedes inclusive, verás, tú nos buscas, ingresas a nuestra web y puedes suscribirte, nosotros mensualmente, semanalmente, quincenalmente estamos siempre lanzando promociones con la tendencia de poder que nuestro país, bueno, incremente la tendencia e-commerce, entonces lo que hacemos es siempre estamos con algunos descuentos, tú visitas nuestra tienda en línea, te suscribes para que tú recibas tu café, semanal, mensual, como les comenté antes, entonces, con esto... ¿A nivel nacional? A nivel nacional, exactamente, trabajamos con varios canales, todo depende de cómo nuestro cliente quiera que le llegue su producto y la garantía que les damos es que llega siempre recién tostado y recién molido, semanalmente nosotros damos tueste y molienda, inclusive lo enviamos en Pepa, o sea, hay gente que ya tiene su molino en casa, inclusive la bebida también, entonces, si quieren probar todos los sabores, simplemente lo que hacen es llamarnos o visitar nuestra tienda en línea o a través de nuestras redes sociales. Redes sociales, ok, muchas gracias María Fernanda. Encantada. Éxitos. Gracias. Que les haya de maravilla con este emprendimiento. Gracias. Felicidades. Amigos televidentes, los invitamos a visitar nuestra página web, ustedes pueden ver todas las entrevistas, revisar las notas, además pueden compartirlas a través del Facebook y YouTube. Nuestra dirección es www.telerama.se, ahora está totalmente renovada, así que visítenla, pueden seguirnos también en Twitter en arrobaemboga.se y en Instagram en arrobaembogaempresarial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!